Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal, mi nombre es Héctor Muedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de vuelta. Continuamos con la sesión relacionada con análisis técnico, una sesión que creo que es bastante divertida. Dentro de poquito se suben también un par de post arranquea que creo que son muy interesantes, así que pasaros por allí. Y bueno, dicho esto, recordamos simplemente un par de conceptos que estuvimos viendo en la sesión anterior relacionados con volumen, con teoría de DAO. Y que bueno, que creo que son muy útiles principalmente para todos aquellos que estéis arrancando con este mundo de la inversión. Dicho esto, recordamos y bueno, lo vamos a hacer bastante sencillito, hablábamos de la teoría de DAO desde un punto de vista en el cual todos los precios se estructuraban en tendencias, una tendencia principal, una secundaria, una terciaria. Y hablábamos de los volúmenes como un indicador que nos iba a permitir conocer cuál era el grado de salud o el grado de fuerza que podrían llegar a tener esas tendencias. Muchas veces nos encontramos a lo mejor una tendencia que en este punto de aquí, pues por lo que sea o por el volumen estaba descendiendo y podíamos llegar a tener indicios de que lo más probable era que el precio continuase bajando. Entonces aquí es donde vamos a introducir uno de los conceptos que bueno, que se suelen utilizar muchísimo. Yo lo he visto pues bueno, en infinidad de cursos de bolsa. Creo que no hace falta pagar las cantidades por las que te cuestan estos cursos para que te enseñen lo que vamos a ver ahora. Y por lo tanto pues bueno, ya os digo, eso es un poco el compromiso mío con respecto al valor de la formación. Que sí que es cierto que bueno, pues obviamente si tú consideras que tu formación es de calidad y la quieres vender a un precio determinado, oye pues fantástico. Pero bueno, creo que hay un... que se aprovecha muchísimo el hecho del desconocimiento por parte de un alumno que entra de nuevo con respecto a bueno, qué es esto del trading y luego pues bueno, creo que te puedes ahorrar todo ese dinero leyendo un libro perfectamente porque por mucho que paguemos cursos o por mucho que estemos, no sé, en un aula online, salvo que tengamos muchísima práctica es muy complicado luego que bueno, que todo, que le saquemos utilidad real a estos conceptos, ¿vale? Por lo tanto práctica y bueno, al toro, ¿no? ¿Qué se suele decir? Por lo tanto hablábamos de que muchas veces cuando yo venía de una tendencia en la cual pues el volumen por lo que sea estaba descendiendo, me puedo llegar a encontrar zonas o figuras técnicas, mejor dicho, que pues pueden llegar a plantear que esa confirmación o que ese volumen o que esa tendencia se está agotando, ¿vale? Esto que vamos a explicar ahora no se trata de un indicador como tal, no es una figura representativa, pero sí que es cierto que el otro día hablábamos de que las tendencias suelen tener máximos y mínimos que superan a los anteriores. ¿Cuál es el primer indicador, por lo tanto, de que una tendencia se está debilitando más allá del volumen? Bien, pues esto que veis aquí, que el máximo anterior no haya sido superado por el siguiente. Este es ni más ni menos que el indicador clave o el, como se trata de hacerlo sencillo, o el primer síntoma que yo puedo llegar a tener de que una tendencia se está debilitando, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto yo lo puedo sumar al volumen o lo puedo sumar a determinadas figuras técnicas, que yo voy a plantear las más representativas, y las que creo que son más comunes y nos vamos a enfrentar dentro del mercado, ¿vale? Hablábamos también de soportes y de resistencias, de techos y de suelos, y estas formaciones lo que suelen ocurrir es que se suelen repetir. Acordaros que el patrón, o lo que hablábamos de análisis técnico, es que lo que ocurre en el pasado va a tender a repetirse, y principalmente en los mismos niveles, ¿no? Esto es una de las bases que hablábamos dentro de la teoría de Dow. Por lo tanto, ¿qué es un doble techo? Pues al final un máximo que no se ha conseguido superar por el anterior, acordaros, primer síntoma de debilidad, en el cual este máximo anterior no se ha podido superar, o se ha quedado un poquito por aquí abajo, por lo tanto, primer síntoma de que quizá esta tendencia no tiene la fuerza que nosotros estamos buscando. Este doble techo, pues fijaros, ¿cómo se estructura? Pues primero deberíamos de medir cuál es la zona, o cuál es el nivel que no se ha podido superar, recordemos que obviamente, pues cuanto más testeemos esta zona, más probabilidades hay de ruptura, pero hay veces que no, y que por lo tanto este doble techo es un grandísimo indicador de que la tendencia se va a dar la vuelta. Recordamos, ¿cómo utilizamos el volumen? Pues obviamente, si yo tengo una tendencia alcista, pues lo saludable será que el volumen vaya aumentando a medida que va creciendo, pero aquí, si os fijáis, nos encontramos una relación inversa en la cual, pues ese volumen empieza a descender, por lo tanto, ya tenemos nuestro segundo síntoma de que quizá, pues esta tendencia, ya sea principal, secundaria o terciaria, pues quizá se está volviendo a, se está volviendo, o en este caso está cambiando, ¿vale? ¿Cuál es la confirmación o cuál sería el punto en el cual nosotros podríamos ya tener el check final de que nuestra tendencia ha cambiado o de que por lo menos este movimiento especulativo, que sería alcista, pues está terminando? Pues lo que veis aquí es básicamente uno de los elementos que hemos explicado antes, que es que los máximos y los mínimos pasan de ser alcistas, es decir, pasan de superar al anterior para confirmar o para terminar siendo inferiores o más bajos que los anteriores, ¿vale? Este rebote que veis aquí es lo que se conoce como pullback, ¿vale? Luego lo hablaremos bastante con los hombros cabeza a hombro, y bueno, pues sería nuestro punto de confirmación en el cual, pues este máximo ya sabemos al 100% que no ha sido capaz ni siquiera de igualar al segundo techo, es decir, que podría llegar a ser un tercero, pero no lo ha conseguido y por lo tanto esto que vemos aquí, que es un pullback, que es como un intento de volver a la zona anterior, no se ha conseguido y por lo tanto podríamos llegar a decir que este sería el momento idóneo de entrada en el cual podríamos plantear una operativa. Es decir, creo que el hecho de precipitarnos o el hecho de intentar entrar aquí, pues esto ya requiere un poquito más de ojo clínico, supongo que aquellas personas que ya estéis un poco más rodadas con respecto al trading, pues esto ya podría llegar a ser un síntoma de debilidad y que por ejemplo, pues en esta zona de aquí ya podríais llegar a entrar, pero bueno, para aquellas personas que es la primera vez que trabajáis con análisis técnico, pese a que vuestro objetivo sea un poquito más corto, creo que podríais llegar a tener muchísima más seguridad entrando en una zona pues un poquito más alejada, porque si es cierto que esa tendencia va a cambiar, el recorrido que vais a tener luego va a ser lo suficientemente amplio como para protegeros por aquí con un stop y bueno, y funcionar correctamente. Este ejemplo que veis aquí, pues es básicamente lo mismo, pero al revés, en vez de llamarle techo, pues la llamamos suelo, pero el funcionamiento es exactamente igual, pero con un cambio de tendencia de forma alcista, ¿vale? Genial, el segundo, la segunda figura técnica con la que me he querido quedar es la de las banderas, también se suelen conocer como gallardetes, bueno, al final se trata de una estructura muy simple, una estructura también que tiene mucha relación con los techos y con los suelos, lo único, que bueno, que suelen tener una figura más de bandera, fijaros, siempre van a ser principalmente figuras de continuación, figuras de continuidad, que lo que hacen es, pues bueno, el precio sube, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí tanto la demanda como la oferta se tiene que estabilizar, las fuerzas compradoras y las vendedoras, pues se ponen un poquito a pelear, pero sí que es cierto que si, por ejemplo, estamos trabajando, y acordaros aquí, que ahora lo vamos a explicar, con estos pullbacks y con estas rupturas, sobre todo de la zona superior de este techo que estamos hablando aquí, y encima el volumen se está subiendo, pues lo que podemos llegar a pensar es que la tendencia va a continuar creciendo, ¿vale? Al final la figura es muy sencilla, venimos de una tendencia alcista, el precio se estabiliza, empiezan a pelear compradores y vendedores, el volumen puede llegar incluso a caer, casi, que prácticamente se seca el volumen una vez se ha superado, de hecho, aquí, si esta ruptura, pues como veis en este ejemplo, tuviese un volumen muy fuerte, es un indicador de muchísima salud aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta ruptura se ha generado con un volumen de compradores muy elevado, suelen ocurrir pullbacks, de esto hablaremos más adelante cuando empecemos a trabajar con herramientas de análisis técnico, en los siguientes vídeos vais a ver alguna, yo utilizo principalmente por real time, y creo que esto es, pues bueno, al final un elemento, un detalle que se suele generar en prácticamente todas estas rupturas de techos, en las cuales, pues sí, yo tengo una ruptura, nos volvemos a estabilizar, podríamos incluso aquí encontrarnos una subbandera que estabiliza de nuevo el precio para luego, finalmente, romper por arriba, ¿vale? En el segundo caso tenemos exactamente lo mismo, pero con una tendencia bajista. Y aquí, pues bueno, os lo he querido dejar también, también para que lo veáis, pues bueno, básicamente una tendencia alcista, en la que, pues probablemente el precio haya subido de una forma, pues bastante vertical, llegan zonas en las cuales determinados compradores que ya se han cansado o que ya piensan que la subida es suficiente, comienzan a vender, la oferta y la demanda se vuelve a estabilizar hasta que, pues bueno, llega un punto de ruptura, aquí buscaríamos, pues probablemente unos volúmenes más elevados, esto sería muy buen indicador para volver a producirse una nueva ruptura. Fijaros como aquí podemos llegar incluso a tener uno y dos pullbacks, ¿vale? Es decir, no significa que siempre con la ruptura voy a tener solo uno, ¿vale? Acordaros, sino que podría llegar a tener todos los que quiera para finalmente seguir subiendo. Y aquí, pues por ejemplo, tenemos un ejemplo en el que no hay pullback. Bueno, pues bueno, estas son las estructuras, no son estructuras fijas y como entenderéis, pues el trading hay que ser muy flexible y simplemente entender el grueso de la operación o el grueso de la formación que se está produciendo, ¿vale? Aquí también tenéis la leyenda un poco de lo que estamos viendo. Y luego, por último, vamos a tocar una de las figuras más interesantes dentro del análisis técnico. Suele tener una efectividad, pues en los manuales suele estar entre un 60 y un 70%, por lo tanto, pues bueno, creo que la efectividad es muy interesante. Y volvemos a lo mismo, tenemos una tendencia alcista en la que hemos tenido unos máximos, unos mínimos, ¿y qué es lo que ocurre? Que de repente el patrón cambia completamente. Yo tengo un máximo que he superado, pero llegamos a un punto en el cual este último máximo no ha podido ser superado por el anterior. Estos hombros cabeza a hombro no pensemos que son prácticamente, ¿cómo decirlo? Que son perfectos, sino que me los puedo encontrar de una manera algo girada o de una manera que a lo mejor cuesta un poquito más de ver. Pero al final el concepto es lo mismo. Tenemos una línea, que es la línea clavicular. Estamos hablando de hombro cabeza a hombro, pues es un poco la jerga fisionómica. Y aquí, pues bueno, esta neckline, esta clavicular, es la que nos marca también todo lo referente a los objetivos. Tenemos esta cabeza, tenemos este hombro y tenemos este hombro. Para determinar los objetivos lo que hacemos es medir la distancia entre esta clavicular a la parte superior de la cabeza y la prolongamos para tener nuestro objetivo en la parte de abajo. De normal suelen ocurrir pullbacks, estas rupturas también, como digo, muy importante que se genere volumen. Este pullback que pierde completamente toda la fuerza porque no viene apoyada por volumen. Y finalmente lo que antes era un máximo y un mínimo crecientes se confirma finalmente a través de este pullback que no ha conseguido llegar a esta zona de aquí y cancelar completamente nuestro hombro cabeza a hombro se convierte simplemente en un máximo de continuidad para esta nueva tendencia que se está estableciendo. ¿Vale? Os he puesto también un ejemplito para que lo veáis. Como os digo, a veces si yo trabajo con un gráfico de líneas suele ser más sencillo de ver, a lo mejor con las velas japonesas para los que no tengáis mucho ojo aún con el tema de las cotizaciones pues quizá cueste un poquito más de ver pero aquí tenéis un ejemplo muy sencillito en el que tenemos un máximo otro superior que representa la cabeza este es el hombro 1, esta es la cabeza y este es el hombro 2 y ¿qué es lo que estamos esperando aquí? Pues tenemos una línea de resistencia estamos esperando que esta clavicular que nosotros hemos trazado se supere y a ser posible con un volumen elevado recordad y por último pues a la espera de un pullback que nos confirmaría pues que este precio no ha conseguido volver a la zona inicial e invalide nuestro hombro cabeza a hombro ¿Vale? Lo más probable que ocurra es que la tendencia pues siga cayendo en la distancia en la que yo he medido la zona desde esta clavicular a mi cabeza y tendríamos pues esa misma línea que nos daría un objetivo pues en este caso no sé si estamos hablando del IBEX en su momento serían pues los 9.150 más o menos ¿Vale? Perfecto Pues dicho esto creo que ha quedado bastante bastante bien este vídeo creo que es fácil de entender si tenéis alguna duda pues como siempre o me dejáis un comentario o me lo enviáis por Rankia o por Twitter por donde queráis y bueno pues por mi parte esto ha sido todo espero que lo hayáis disfrutado muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo vamos a ver